Los héroes en pijama llegan a Ciudad de Panamá. PJ Masks, en vivo, en Islas de Atlapa. Ven a salvar el día junto a tus personajes favoritos. 27 y 28 de octubre. Boletos a través de Panatickets. PJ Masks, en vivo. No te lo puedes perder. Patrocina, produce Party & Co. y Magic Dreams. PJ Masks, en vivo.